por la cual atraviesan los empleados de Metalúrgica Tandil. Pero ahora, Rodolfo, presentamos en esta primera parte del desayuno... A la doctora María Paz Rigotti, se trata de la titular de la OMIC, la oficina municipal que tiene que ver con los intereses del consumidor. Ante todo, bienvenida aquí a Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Un gusto tenerte por acá, María Paz. Bueno, el tema del gas es uno de los temas que la gente más pregunta, preocupada, sobre todo por las facturas abultadas. Ahora, hay que tener en cuenta que la OMIC, la oficina, en realidad es la oficina municipal de información al consumidor, aclarar que no puede, a ver, intervenir en el tema de la tarifa, porque mucha gente va con la factura y la verdad que poco y nada se puede hacer en ese sentido. Claro, exactamente como vos lo mencionás, cuando tenemos algún inconveniente de alguna persona que se acerca cuestionando los aumentos en la tarifa, realmente no podemos abrir el procedimiento que tenemos previsto por ley para cuestionar los aumentos del gas. Si por ahí lo que podemos intervenir es lo que es el control y vigilancia de la reglamentación que tienen los distribuidores para cumplir, la reglamentación de la aprobación del servicio, ahí en esos casos sí podemos hacer una intervención controlando el procedimiento que deben respetar cuando, por ejemplo, hacen una estimación de consumo, es decir, cuando el medidor no funciona y se hace un consumo estimado para ese consumidor, si cuando vemos algún caso de corte, entonces ahí controlamos que el procedimiento que haya llevado adelante la distribuidora del servicio haya sido conforme a la normativa. Pero en lo que respecta al tema de las... Ahí no se puede hacer nada con respecto al tema que tiene que ver con la tarifa en sí del gas, ahí no hay ninguna vuelta que se le pueda encontrar. Exactamente. En este sentido, porque no es tarea además de la oficina. Que escapa totalmente a lo que es el ámbito local, ¿no es así? Claro, escapa a lo que es nuestra competencia. Correcto. Existe un ente regulador nacional del gas y las disposiciones son dictadas por la actual Secretaría de Energía. Por lo tanto, nosotros en esos casos no podemos cuestionar las normas legales que han ido siendo sancionadas en este sentido, en un marco que es la revisión integral de tarifas. Sí podemos hacer planteos, como por ejemplo en la oportunidad de la convocatoria a la audiencia pública previa al ajuste semestral de tarifas, en los cuales lo que tratamos de llevar es mostrar cuál es nuestra situación particular de nuestra ciudad y solicitar modificaciones, por ejemplo, en los cuadros tarifarios. Nosotros realmente tenemos una situación particular que nos agrava, ¿por qué? Porque tenemos temperaturas que son muy frías en los meses invernales. Claro. Y eso, por lo tanto, repercute en que los consumidores tengan que hacer un consumo importante de metros cúbicos, ¿sí? No es así, por ejemplo, lo que sucede en Capital o en otras ciudades de la provincia. Claro, no es tan intenso el frío. Y con respecto a esta situación de esta tarifa extra que apareció ahora, que vamos a tener que pagar en 24 cuotas, en realidad esto quizás es más para el defensor del pueblo, que tenemos un defensor del pueblo acá en Tandil, más que para una oficina de información al consumidor. Pero estiman ustedes que, no ustedes, pero que instituciones relacionadas con los consumidores realizarán algún tipo de presentación legal, porque vamos a terminar pagando algo. Los efectos de la devolución, famosos. Claro. Mirá, se han visto distintas acciones, realmente desde que se han tomado, ido tomando estas medidas, esta normativa, hemos visto distintas acciones de asociaciones de consumidores, de defensores del pueblo, de provincia, de distintas provincias, de nación. Realmente muy pocas llegaron a buen puerto, digamos, a buen puerto con respecto a lo que planteaban. Lo único que prosperó, que tampoco fue exactamente lo que se planteó, fue la medida cautelar que dictó el juez federal de Dolores, frente a un recurso de amparo que presentó una asociación de consumidores. En sí, la asociación de consumidores, en su planteo originario, lo que cuestiona es, o lo que solicita es retrotraer el aumento de tarifas. El juez no hace lugar a ese pedido y, sin embargo, dicta una medida cautelar diferente a lo que se había solicitado, que era la suspensión de los cortes, de la suspensión, sí, de los cortes de provisión del servicio de gas, frente a la imposibilidad de pago, ¿no? Que esta medida continúa vigente. María Paz Rigotti, está con nosotros la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. María Paz, una de las principales cuestiones que les está llegando a ustedes tiene que ver con inquietudes con los planes de ahorro previo de autos. Una de las cosas en las que más se están trabajando. Sí, nosotros trabajamos mucho con este tema, realmente incluso este mes hicimos unas gacetillas especiales. Generalmente vamos teniendo en cuenta la estadística de denuncias que tenemos y en base a eso tratamos de trabajar temas para poder difundir, para poder informar a la población, para que al momento de realizar determinadas contrataciones tenga la información suficiente para hacer una buena contratación, una contratación informada y razonada. Y con estas herramientas que el consumidor pueda tener libertad de elección, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno va a contratar algún servicio o algún plan de ahorro o de salud o lo que sea, siempre le hacen firmar una serie de requisitos que absolutamente nadie lee, letra muy chica, inentendible, y que si uno no lo firma no puede acceder a eso, como que se ve de alguna manera prisionero de las empresas. Exacto. Primero que nada, lo que primero debemos saber es que tenemos derecho a retirar copia de lo que vayamos a firmar, a solicitar una copia y retirarla y poder leerla tranquilos en nuestra casa, hacer una revisión integral de las cláusulas, si hay cosas que no entendemos poder consultar con alguien. Esto es muy importante, la mayoría cree que está obligado a firmar en el lugar y esto no es así, nosotros tenemos derecho a retirar una copia de cualquier contrato que vayamos a firmar. ¿Alguien lo hace esto o lo hace cuando ya es tarde, cuando ya cayó en el pozo? Generalmente nosotros vemos que ya han firmado, cuando vienen a la oficina ya firmaron, ya suscribieron el contrato y no leyeron ninguna cláusula del mismo, porque muchas veces vienen con cuestionamientos que uno le dice, pero está acá, esto vos lo firmaste, está en esta cláusula, fijate, ahora es muy difícil ir contra esto que vos ya aceptaste. Sí, lo que vemos muchas veces es una falta al cumplimiento del deber de información que tienen los proveedores, fabricantes, comerciantes, vendedores, con una información que es insuficiente para realizar ese contrato. ¿Y cuáles son los principales problemas que se presentan? Es decir, aquellas cosas que no son legales. Por ejemplo, siguiendo con este contrato de plan de ahorro para fines determinados, que es un contrato muy utilizado para comprar los vehículos cero kilómetros, nosotros vemos frecuentemente incumplimientos de las bonificaciones que se ofrecen al consumidor. Por ejemplo, tenés bonificada la cuota 5 y la cuota 10. Luego la gente dice, no, pero si yo la tenía bonificada, ¿por qué la tengo que pagar? Son dos cuotas que me iba a ahorrar. Otra cuestión es el tema de la renuncia del plan, cuando hay imposibilidad de continuar pagándolo. Muchas veces el consumidor piensa que renuncia y le van a dar el dinero que pagó. Y esto no es así. Tiene que esperar a la finalización del grupo. El grupo, o sea, el plan de cuotas que uno acepta es un plan de cuotas de generalmente 5, 7 años. 84 cuotas es lo más común. Sí, sí, sí. Y cuando uno renuncia o abandona el plan de ahorros, ese dinero se va a devolver cuando se liquida todo el grupo. ¿Se va a devolver la cantidad de cuotas pagadas a valor histórico o se actualiza ese valor? Se van administrando y se van haciendo ciertos descuentos, ¿sí? Hay algunos descuentos, no solamente cuando tenemos un plan de ahorro, no solo pagamos cuota pura, pagamos otros conceptos también que forman lo que es la cuota mensual. Hay un seguro de vida colectivo, hay unos gastos administrativos, hay otro, el derecho de suscripción, el derecho de adjudicación, que también se paga en cuotas, ¿sí? En algunos contratos. Entonces, todo eso, además de una multa que está prevista en el contrato por renunciar o por abandonar el plan. Bueno, así que a tener en cuenta esto, cuando vayan a firmar un contrato, leerlo, y si no entienden algo, llevar la copia y decir, mira, vengo en dos días, me saco las dudas y vengo en dos días. Sí, sí. Se puede, digamos, nadie está obligado a firmar. Pero viste que los vendedores te apuran. Claro, sí. Hoy termina la promoción. Pero es hasta hoy. Es así. Si no firmás hoy, perdiste. ¿Y qué hacemos ahí? Esta hasta hoy la bonificación, eso lo vemos incluso en la redacción de las denuncias, en el formulario que nosotros tenemos cuando ingresan, ¿no? Que la gente debe firmar y expresar cuál es el motivo por el cual realiza esa denuncia contra el proveedor, empresa, comerciante. Entonces, sí, vemos que hay como una sensación de que tienen que firmar, que están obligados, que si no se les... Y esto no es así. Por lo general, vemos que la gente viene cuando ya ha firmado el contrato. Esta conducta tenemos que tratar de cambiarla informando, ¿no? Contándole a la gente que no está obligada, que tiene derecho a solicitar una copia de lo que vaya a firmar, que puede comparar también, ¿sí? Con otros servicios, con otros productos. Bueno, es interesante esto. Estamos conversando con María Paz Rigotti, la titular de la OMIC, aquí en la ciudad de Tandil. Sí, un tema que, bueno, conversamos recién fuera de micrófono, tiene que ver con recargos con tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que marca la ley en cuanto a la forma de pago? Bueno, ya sea tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago, lo que es dinero en efectivo. ¿Cómo se pueden recargar o cómo es el tema? El precio es uno, ¿sí? Si yo pago con débito, es el mismo precio que pago en efectivo. Y si pago con tarjeta de crédito en un pago, es el mismo precio, ¿sí? Salvo que sea un pago en cuotas, por lo tanto ahí hay un interés que se va a aplicar a las cuotas. La realidad es que no se cumple en la mayoría de los casos. Perdón, no sé si en la mayoría de los casos, pero en muchos comercios no se cumple esto. Bueno, hay, digamos, ¿ustedes tienen algún tipo de intervención en esto o no es potestad de la UMI? No, sí, en el tema de las condiciones de comercialización, nosotros tenemos competencia para intervenir. Realmente no hemos tenido denuncias con esto del precio, tampoco hemos tenido denuncias de la falta de exhibición de precios, que es un tema por ahí que también se comenta. Y nosotros hemos tratado de advertir a través también de difusión de gazetillas, por los medios y por la prensa, de esta obligación de exhibir, ¿no? Que no es una facultad del comerciante, sino que es una obligación legal de que el precio esté exhibido sobre el producto. En el caso que esto no se pueda, tiene que estar exhibido en pizarras, como por ahí lo podemos ver en una carnicería, en una frutería, o en carteles, también pueden estar exhibidos. En el caso de la vidriera, que aquí en Tandil, bueno, hay muchas vidrieras, uno recorriendo, observa que no tienen precio. Sí. Ahí es donde tiene que estar exhibido el precio. Exacto, sí, sí, en la vidriera, sobre el producto, y si no es sobre el producto, tienen que estar en un cuadro fácilmente visible, lo vemos por ahí en portarretratos, y cada producto con el precio que tiene. Hecha la ley, hecha la trampa, también vemos vidrieras que están en preparación de manera eterna. Puede ser, sí. Cartelitos con... Evidriera en preparación. En qué otros, María Paz, ¿en qué otros temas se están trabajando ahí en la UMIC? Bien, como te decía, generalmente nos vamos guiando por la cantidad de denuncias, sacamos estadísticas mensuales con cuáles son los rubros que tienen más denuncias, y tomamos esos puntos como para hacer más difusión y educación. Claro. Ahora estamos, bueno, estuvimos trabajando también con el tema de salud, siempre tenemos también denuncias de este estilo, contra obras sociales, contra prepagas, por ahí por faltas de prestaciones, por diferencias en las condiciones de comercialización, como también pasa con el plan de ahorro, es bastante parecido a veces, esa primera consulta que tienen con el asesor comercial, que luego no es tal, cuando llegan por ahí los resúmenes para pagar. Ahora, tratamos de tomar, bueno, por ejemplo, ahora sacamos una gacetilla de lo que es la ley de salud sexual y reproducción responsable, tratando de informar y orientar a las personas para que sepan que tienen derecho a obtener métodos anticonceptivos e información de sus obras sociales y prepagas, y que estos métodos se deben ofrecer al 100%, con una cobertura integral, es decir, los tienen que dar gratis, y tomamos así distintas leyes, distintas normativas para poder ir informando a los consumidores y fortaleciéndolos para que sepan cuáles son sus derechos y los puedan hacer cumplir y respetar. María Paz, te agradecemos mucho y bueno, sos permanente invitada, como siempre. Bueno, gracias. Muy amable. María Paz Rigotti, la doctora María Paz Rigotti, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, charlando de varios temas. Nos vamos a ir a la pausa agradeciéndole a Traverso. Después de la pausa vamos a estar charlando con Carlos Romano, de la UOM. La situación para muchos trabajadores de Metalúrgica es desesperante. Este mes... Gracias. Gracias.